Hola amigos de Primero en Perú TV, estamos aquí en la tercera feria cultural y productiva de OXA Pampa Reserva de Biósfera y no podía faltar el stand B-OXA y estamos con Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola Karen, ¿qué tal? Buenas tardes. Coméntanos acerca de B-OXA. Mira, B-OXA es una empresa familiar que se formó hace 10 años que estamos en el rubro apícola, trayendo los mejores productos apícolas de OXA Pampa como es miel, polen, tenemos la fusión de polen con miel que es el polimiel, propóleo con miel que es el propomiel y el propóleo. Así es, ¿por qué el público debe escoger los productos de B-OXA? Mira, nosotros desarrollamos nuestros trabajos en OXA Pampa, que es una reserva de Biósfera, entonces garantizamos el producto con ese sello que tiene OXA Pampa, que es reserva de Biósfera, ¿no? Así es, ¿cuánto tiempo ya tiene en el mercado? En el mercado estamos casi dos años, pero con experiencia, como te comento, de casi 10 años. Así es, es más, acá también veo que tienen, bueno, miel, polen, propomiel, polimiel, jalea real, propóleo, y realmente, ¿cómo es el desarrollo de cada una de ellas? Coméntanos. Y ya, mira, tenemos la novedad que es el polimiel y el propomiel. El polimiel es una mezcla de polen con miel, que es un multivitamínico en general, ¿no? Para las personas que tienen bastante desgaste físico, para los niños, para los jóvenes. Y el propomiel, que es la mezcla del propóleo con miel, nos ayuda mucho al sistema respiratorio, a los bronquios, un poco de enfermedades respiratorias. Así es. Esto ha sido realmente la base, porque en estos tiempos que ha habido de COVID y todo eso, me imagino que la miel ha sido el número uno, el favorito de su hogar, para este tipo de situaciones. Sí, sí, hemos tenido bastante acogida con esto, lo de la pandemia, y nos ha abierto muchas puertas para poder progresar en el negocio. Así es. ¿Esto prácticamente es de generación en generación? Bueno, nosotros iniciamos, como te digo, hace 10 años, y queremos eso inculcar en nuestros hijos, y que de recién de nosotros ya se vaya de generación en generación. Así es. Es más, también veo que cuentas con redes sociales. Sí, contamos con Facebook e Instagram. Así es. Ahí está en Facebook como Bio Oxa, tiene el número de WhatsApp, 9703-16214. ¿Cuenta con delivery? Sí, sí. ¿Ese mismo número también? Sí, nos hacen el delivery, hacemos envíos a nivel nacional, y... Exacto, ¿dirección exacta en Oxa? En Oxa Pampa es Girón-Muyenbrook, tercera cuadra, Oxa Pampa. Así es, también cuenta con Instagram como bioxaapícola, y aquí en Lima está en la plazuela de las Artes, Girón-Ica-377, y se quedan hasta... El domingo. ¿Horario de atención? De 8 a 9 de la noche. Ahí está, ¿algo más que desees acotar? Que nos visiten, los esperamos, con los brazos abiertos, y que van a encontrar productos de calidad. Así es, ya saben, productos apícola de Bio Oxa. Así que nada, amigos de Prima Perú TV, está más que recomendado. Con nosotros será hasta la próxima. Chao, chao.